Pakistán planea construir una ciudad en la ribera de uno de los ríos más contaminados del mundo. El ambicioso megaproyecto quiere recrear modernas metrópolis y centros urbanos de Catar, Reino Unido o Malasia cerca de la urbe pakistaní de la Jore. La ciudad se levantará al borde del río Ravi, que tiene uno de los niveles de toxicidad más altos del mundo. Las partículas halladas en las muestras de sus aguas tienen niveles potencialmente tóxicos de sustancias como paracetamol, nicotina, cafeína, medicamentos para la epilepsia y la diabetes. El proyecto había sido rechazado por el Tribunal Superior de la Jore, pero el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, dio su respaldo asegurando que esto permitiera frenar la expansión de la ciudad, una metrópolis financiera y la segunda urbe más poblada del país. Con una ribera de unos 46 kilómetros de largo, el desarrollo se expande varios kilómetros alrededor del río, con canales de agua, complejos habitacionales, hoteles, una ciudad comercial, una ciudad deportiva y una ciudad de innovación. Según un estudio del Banco Asiático de Desarrollo, alrededor de 50 millones de personas viven en la cuenca del río dentro de Pakistán y fue el ecosistema de al menos 31 especies de peces. La calidad de su agua comenzó a deteriorarse gravemente en la década de los años 90 y en 2009 se clasificó como biológicamente muerto por el Departamento de Protección Ambiental del Punjab.